Pequeña, échate para acá Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Después de el disco le voy a mi Instagram De que el GPS te tire a la rumba Si no vienes, mames te lo pierdes Si no vienes, mames te lo pierdes Después de el disco le voy a mi Instagram De que el GPS te tire a la rumba Si no vienes, mames te lo pierdes Si no vienes, mames te lo pierdes Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Suavecito, yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Y yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Y yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Mi mamá y yo te guayo, yo te guayo Aquí se va el mal rumbo Dale, 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 va Montesú Bocas y piñas pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el drogo Mami, muévete pa' aquí Mami, muévete pa' allá Si te vas, si te vas Mami, yo me voy detrás Dame en boca y piñas pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el drogo Mami, muévete pa' allá Mami, muévete pa' allá Si te vas, si te vas Mami, yo me voy detrás Báilele, gózalo Date que pides el control Tómalo, saborealo Dice que a ti te gusta el show Báilele, gózalo Aquí se va el mal rumbo Tómalo, saborealo Dale, 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 va Guayo, tú me guayo, yo te guayo Qué rico Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Uy, uy Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo Guayo, tú me guayo, yo te guayı, yo te guayo Okay, tal beso, yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo fanidinule, alej, voy J Yunus, guajaine ¡Suscríbete al canal!